Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Sí, Señor, siempre estás obrando, Señor, siempre estás obrando a nuestro favor, por amor, por misericordia, por gracia, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y aprovechando este momento, esta adoración, Señor, queremos ahora interceder y pedirte por todas esas personas que están peleando, Señor, en los sanatorios. Están peleando en sus casas, Señor, por su salud, por los familiares detrás de ellos, Padre, que están luchando, Señor. Dale esperanza, Señor, dale fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo lleve consuelo también a los lugares donde hay duelo, Señor. Que tengan la esperanza de la vida eterna, Padre Santo, oramos por ellos, creemos, Señor, de que tú haces la obra por gracia, misericordia, Señor. Así como esta música decía, Señor, aunque no te pueda ver, sé que estás obrando, Señor. Estás obrando porque tú eres soberano, Señor. Tú estás a favor nuestro, luchando, peleando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, provee, Padre Santo, de todos los recursos necesarios, Señor, material, emocional, espiritualmente, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, para que pueda batallar esta guerra, Padre Santo, de una manera digna, Señor. Gracias, Señor, y oramos, Señor, por todos los lugares, Padre Santo. También oramos por la economía de no solamente nuestro país, sino de toda la humanidad, Señor, que está siendo golpeada, Señor. Que tú, Espíritu Santo, Señor, nos llene. Jehová yiré, el proveedor, nos dé todos los días el plan diario. Y no solamente para nosotros, Señor, sino que también para poder llevar a cada mesa, Señor, para hacer de bendición a otros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos recurrir a ti, Señor, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, Señor. Gracias, te damos la gloria y la honra solamente a ti por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Un fuerte aplauso. Bienvenido a Más Que Vencedores. Pueden tomar sus asientos. Están en su casa. Estoy muy contento de verles. Un domingo más. Como les dije, hoy tengo un mensaje que se llama Anclado en la Esperanza. Anclado en la Esperanza, más que nunca. Acá, escúcheme bien, es un tiempo donde deberíamos de tener esperanza, más que nunca. Pero las situaciones nos las roban. Hay mucha desesperanza. Y sin la esperanza sobre llevar todo esto sería muy difícil, hasta te diría, hasta imposible llevar si es que no tenemos esperanza. Y créanme que estamos nosotros visitando los lugares y a la gente y vemos mucha tristeza. Son tiempos difíciles. Pero necesitamos anclar nuestra esperanza y para eso quiero que vayamos a Hebreos 6, 10 al 20. Vamos a leer este pasaje. Dice así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Más que vencedores. Y vos que nos estás viendo por las pantallas. No te canses de hacer el bien. Seguí sirviendo. Dios no es injusto. Lo que sembramos hoy, quizás mañana necesitemos cosechar. Así que siembren buenas cosas. Y dice así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud significa entregado o entrega. Y vamos a cambiar esa palabra por entrega. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma entrega hasta el final. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no hagáis perezosos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo. Diciendo. De cierto te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado. Esperanza viene de la palabra esperar. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienda. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedete. La esperanza es nuestra ancla firme. Y a mí me encanta el concepto de ancla. Y escúcheme bien, si lo piensan bien, el ancla del barco no cambia la corriente, ni las olas, ni el viento. El ancla del barco no lo hace porque Dios nunca te prometió una vida sin problemas ni pruebas. Es parte de la vida. Y el ancla me gusta porque habla de eso. Simplemente va al fondo donde está todo en calma y quietud. Y ofrece estabilidad a un barco que está siendo golpeado. Imagínense, algo por debajo de la superficie, por debajo de las olas, de los vientos, es lo que proporciona estabilidad al barco que está en la superficie, recibiendo la tormenta. Como nosotros muchas veces, como la humanidad, como el Paraguay. Estamos recibiendo tormentas. Cuando el viento y las tormentas azotan aquel barco, el ancla le ayuda a poder soportarlo. La Biblia usa la imagen del ancla para enseñarnos una verdad espiritual bien profunda, la cual podemos aplicar al sufrimiento y a la incertidumbre. Porque esto es lo que causa esta situación que vivimos hoy, esta enfermedad, esta pandemia. Dos cosas, sufrimiento e incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. La gente se queja que el gobierno no sabe qué va a hacer. Que una cosa dicen hoy, mañana dicen otra cosa. ¿Por qué así en todo el mundo? Es impredecible. Hoy lo que hacemos funciona, mañana no sabemos, mañana puede ser que haya... Es impresionante, una incertidumbre. No sabes si está bien tu familiar. El doctor te dijo ayer que estaba mejorando, pero ahora empeoró. Al final empeoró, pero está mejorando. ¿Qué es eso? Entonces tenemos como un futuro incierto. Pero yo quiero decirle algo. No tengas miedo de dejarle un futuro incierto a tu Dios que es conocido y no le sorprende nada. Mi futuro incierto está en la mano de mi Dios que conozco y sé que Él es soberano y tiene el control absoluto de todas las cosas. Nada a Él se le escapa. Mi paz está en Él. Y vamos a hablar de eso. Entonces cada vez que tengas miedo del porvenir, entregale a Dios todo lo que va a venir. Él ya está allá esperándote. Paz. Pero bueno, si usted no tiene un ancla de la esperanza, estará a la deriva en su vida. La desesperanza lo llevará a un lado al otro, lo hará naufragar. Un barco que está a la deriva naufraga. Un barco que naufraga es porque es destruido. Cuidado. Hay mucha gente que hoy vive a la deriva. Hay mucha desesperanza por todos lados. No es para menos. Está complicada la cosa. Nuevamente, yo no voy a hablarle a usted de cómo no tener tormentas. Ni de cómo evitar pruebas. Yo quiero que ustedes sepan que pueden tener un ancla firme. Hasta los grandes transatlánticos así gigantescos, esos petroleros que llevan cientos de millones de toneladas, necesitan anclas. Y no solamente un ancla. Hay muchas que tienen tres, cuatro, cinco, varias anclas. Porque no porque sea grande quiere decir que tiene estabilidad muchas veces. Hace poco vimos en el canal de Suez justamente como uno de los barcos más grandes del mundo se trancó ahí. Y créanme que su capitán y su tripulación no eran cualquiera, improvisado. No, era Adolfo manejando. Yo no sé ni remar. Eran expertos, pero no le garantizan nada. Armó un desastre a nivel mundial. Todos necesitamos un ancla. Y mientras más grande, más anclas. Porque necesitamos tener estabilidad. Y ahora quiero ir a algunos principios que son como anclas de esperanza que nos mantienen firmes en la tormenta. No están por orden necesariamente, aunque el primero que voy a decir ahora sí está en número uno. Y quiero que anoten. Primer punto que tenemos que entender. Nuestra verdadera ancla de esperanza es en Dios y no en los hombres. Gloria a Dios por los profesionales, la salud, oramos por ello y confiamos en ello. Pero nuestra esperanza está en Dios. El escritor de Hebreos, justamente lo que estuvimos leyendo, nos dice que nuestra fe en Jesucristo y Jesucristo mismo es esa ancla que usted y yo necesitamos para navegar en la vida. Piensa en Jesús como el ancla de su vida. Cuando el viento y las tormentas de la vida lo golpeen, Jesús lo sostendrá firme y a flote. Él puede impedir que usted se hunda en el mar, claro que sí, de la desesperación. Él puede ayudarle a soportar esas tormentas y permanecer firme. Él puede hacer eso, pero las tormentas están. Ahora, yo quiero decirle algo acá. Yo sé que tenemos fe en Dios. Ahora, ¿tu esperanza dónde está? Porque fe y esperanza parecen iguales, caminan de la mano, pero no lo son. Yo ya prediqué de eso una vez. Sí, tengo fe en Dios, pero al final, ¿nuestra esperanza dónde está? Parece que dependemos de nuestra esperanza hasta ver qué sale en el diagnóstico, cómo está la cuenta, quién es nuestro contacto, qué dice el gobierno. ¿Dónde está tu esperanza? Y la Biblia es clara, Salmos 42, 11. Miren lo que dice. Escúcheme bien, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Escúcheme bien, nuevamente dice ahí. Eso quiere decir que hasta el salmista vivió una crisis y se pudo haber desesperado. Puesto su confianza en algo o en alguien que no era Dios. Pero, dice, volvió en sí y puso nuevamente su alabanza y esperanza en Dios. Cuando sientas que no puedes más y la esperanza se te va, haz lo que hizo el salmista. Salmista, alaba a Dios en medio de tu crisis, en medio de tus problemas, en medio de tu situación y nuevamente volvé a confiar en Él. El salmista tuvo esa misma crisis. Hay bendiciones y que depositamos nuestra confianza en Dios. Vamos a tener paz en medio de esas tormentas que estamos viviendo. Porque nuestro barco está seguro, está anclado. Y miren lo que dice Jeremías 17, 7. Jeremías, después le voy a hablar más de Jeremías. Jeremías se le decía al profeta Llorón. Personaje de Jeremías, él sufrió muchísimo realmente. Tanto que escribió un libro que se llama Lamentaciones, desvámonos de eso. Pero Jeremías 17, 7, ¿qué dice? Yo ya leí la nueva traducción, mi vidente. Dice así. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Él es nuestra única y verdadera esperanza. No solamente basta tener fe en Él, sino que confiar y esperar en Él. Hacé lo que tengas que hacer. Pero al fin y al cabo, Dios tiene siempre la última palabra. Miren que más que nunca estamos viendo que eso es verdad. Pronósticos catastróficos. Hoy en sus casas ha dado de alta. No pierdan la esperanza. Satanás viene a robarte eso. No dejes. No permitas. Pero eso voy a hablar después. Otro principio importante sobre el ancla de la esperanza es que la esperanza nos da el mismo Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos da esperanza. Romanos 15, 13. Vamos a Romanos 15, 13. ¿Me siguen? Dice así. Le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo leí la nueva traducción viviente. Dice lo mismo en otras palabras. Dios a través del Espíritu Santo nos da esperanza. Es algo espiritual. Vos cuando hablas con la gente así y después de orar empiezan a volver sus caras riéndose en medio de las lágrimas. Y te dicen, pastor, algo me pasó. Sentí paz. Cuando oraste no es cuando ores. Dios. Vos podés experimentar la misma paz sin necesidad que nadie venga a orar por vos. Pero si querés que alguien lo haga no hay problema. Es Dios que te está dando esperanza. Te está cobijando en medio de esta tormenta. Él está fortaleciendo eso en tu vida. Busca de Él. Él nos da de su Espíritu Santo para fortalecernos y darnos esa esperanza que sobrepasa entendimiento. Es más, la esperanza luego no tiene que ver o no tiene relación con que las cosas estén bien. Todo lo contrario. La esperanza empieza a actuar cuando justamente vemos que las cosas no están bien. Esperar por lo mejor. Por la voluntad perfecta de Dios. Y vamos a continuar. Otro principio. Y esto es, me encanta. Su palabra es la fuente de nuestra esperanza, hermanos. Su palabra. Yo les conté la vez pasada, en el culto anterior, que el único libro piden, la mayoría de los internados, al menos en hospitales públicos, es la Biblia. Porque aquí hay esperanza. Esperanza para aquí y para la vida eterna. Aquí hay. La Biblia dice en Salmo 119, 114. Agárrense de esas promesas, hermanos, ¿sí? Salmo 119, 114 dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Esta es la fuente de tu esperanza. Salmo 135, nueva traducción viviente otra vez. Yo le digo la versión porque la gente que quiera encontrar exactamente como estoy leyendo puede irse a esa versión. Pero si quieren y les gusta su versión, no hay problema. La palabra de Dios es una. Pero como se traduce, pero el mensaje es el mismo. Salmo 135 dice, yo cuento con el Señor. Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. No en hombres, no en diagnósticos. En su palabra puse mi esperanza. La palabra de Dios es fuente de nuestra esperanza. Debemos de leerla, debemos de estudiarla y debemos de memorizarla. Sus promesas en ellas nos sostendrán en tiempos difíciles. Por eso es importante memorizarse todo lo que pueda la palabra de Dios. Porque van a ser como archivos en tu cerebro y en tu corazón que cuando vengan las noticias que vienen a robarte tu esperanza o a agarrar y quitar el ancla de ellas para que tu barco vaya a la deriva, son las promesas de Dios que sabes las que van a empezar a activar algo en vos a tener esperanza nuevamente, a pesar de lo que te digan. Pero tienes que memorizarte. Tienen que aprenderse. Hacer de sus promesas nuestra esperanza, nuestra ancla en medio de un mar turbulento. La palabra de Dios es inamovible. Por eso es la mejor ancla. Las anclas están hechas normalmente de una sola pieza. Es como un acero y oro fundido porque no se puede romper. Es pesado, es sólido, es fuerte. Tienen que sostener el peso del barco y aparte otra vez la embestida de los vientos, las olas, el agua. No, es así nomás. Entonces tu ancla no puede ser cualquier cosa. Por eso es que nosotros no metemos mucho en la desesperanza porque nuestras anclas son débiles, son anclas de isopor. Pero el ancla más fuerte es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es inamovible, inconmovible, no cambia. Hasta procedimientos, hasta protocolos sanitarios cambian cada rato. Pero la palabra de Dios está firme, miren. Dice Mateo 24, 35. Mateo 24, 35 dice El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Inamovible, firme, lo que Dios te prometió que sea un ancla en tu vida para que te de fe y puedas sobrellevar la situación que vivís. Hay gente que sabe que Dios le prometió algo y vienen las tormentas a querer agarrar y a hacer hundir nuestro barco pero ustedes saben que Dios le prometió algo que todavía no vieron. Yo quiero que esa promesa que Dios te hizo te ancle a la esperanza y digas no voy a morir esta es algo que todavía no pasó y Dios me prometió y voy a verlo. Aferrate a Él. Pero para eso necesitamos el siguiente principio, ¿sabes? ¿Cuál es la promesa que Dios me dio? No sé, pastor. Otro principio, nuestra ancla, es la oración. La oración es un ancla. Primero nos conecta a la fuente de toda esperanza que es Dios. ¿Cómo vas a saber lo que Dios te prometió si no hablas con Él? ¿Cómo vas a saber lo que Dios tiene para tu vida si no tenés conversaciones con Él? Y uno conversa con Dios a través de la oración y la lectura de la Palabra de Dios. Pero muchos pues quieren comer comida masticada. Entonces esperan que venga algún profeta o a ver qué dice el pastor. Nos calen tu intimidad. Hoy tenemos versiones para elegir. Te aseguro que más de uno acá tiene más de dos o tres libres en su casa. Y si no tenés ni una, agarra tu celular para elegir. Dios te pone por todo lado su palabra, quiere hablarte, tiene algo que decirte, tiene un ancla que darte, te va a sostener cuando venga la tormenta, va a hacer que no te vayas a la deriva. Orá. Cuando estamos desesperados, orá. Romanos 12.12 ¿Qué dice Romanos 12.12? Dice así, yo leo la nueva traducción. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Sigan orando. Presente continuo, pretérito continuo o futuro continuo, no sé cómo pues. Porque es algo constante. Sigan orando, sigan orando. No es algo de un momento en una situación, es algo que tiene que ser normal para nosotros. Y para cuando vengan las tormentas nosotros estamos con nuestra ancla fuerte, reluciente, firme. No tenemos miedo, somos marineros de agua pesada, mareas altas, duras. ¿Por qué? Porque estamos afilados con Dios, estamos en oración. Oren por la gente. Si te comprometiste a orar por alguien, como les dije la vez pasada, no mientas, orá. Es un ancla. Inclusive aquellas personas que de repente por sus luchas están confundidas, su ancla no está firme. Seguramente tu oración va a hacer que ellos vuelvan a tirar el ancla de la oración en sus vidas también y empiecen a buscar esa estabilidad que necesitan. En los momentos difíciles donde más que nunca necesitamos estabilidad, necesitamos equilibrio. O si no, nos vamos a la deriva. La oración es fundamental. Tienen que orar. Otro principio. Este es fácil decirlo, difícil hacerlo. No tengas miedo a las pruebas. Ay, pastor, voy a decir eso porque soy un hombre espiritual y de acá me voy a ir levitando hasta la... No. Les hablo de mi trinchera. Cuando viene la mala noticia... Y ahí tengo que entender que no tengo que tener miedo a las pruebas. ¿Y saben por qué? No debemos de tener miedo a las pruebas porque primero que nada son inevitables. Las pruebas y las tormentas en tu vida son inevitables. Por lo tanto, si viviste miedo a las pruebas, vas a vivir con miedo siempre. Porque siempre va a haber pruebas. Ya se habrá dado cuenta, ¿verdad, hermano? ¿Quién vino a Cristo para no tener más problemas? Se equivocó. Los problemas siempre van a estar. Las pruebas siempre van a venir. Las tormentas van a azotar el barco. Vas otra vez y sos de navegar mucho. De arriesgarte. De jugarte. Me encanta. De emprender. De creer. Son inevitables. Así que no tengas miedo a las pruebas porque si no vas a vivir con miedo y Dios quiere que vivamos con esperanza. Eso ya hablé también de la vez pasada, de la predica anterior. Las tormentas en la vida son inevitables. Las pruebas van a aparecer. Nos guste o no. Queramos o no. Ahora, pero la Biblia, ¿qué dice? Romanos 5, 3 al 4. Esa vamos a leer la Reina Valera 60. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, escúcheme bien. Las pruebas producen esperanza, dice. Las pruebas producen esperanza. Y las pruebas no vienen para destruirte. Vienen para hacerte más fuerte. Vienen para producir esperanza en vos. Goliat no vino a matarle a David. Vino a promocionarle a David. Cuando David le venció a Goliat. A su problema, a su tempestad, a su problema. Fue promocionado. Nadie sabía que David existía hasta ese día. Tu problema no viene para matarte. Ni tu prueba viene para destruirte. Viene para promocionarte a un nuevo nivel de fe. Un nuevo nivel de esperanza, de confianza. No tengas miedo. Paz en tu corazón. Porque esa prueba va a producir una paciencia. Y no cualquier paciencia. Una esperanza que pueda inspirar a otros. Mostrar en medio de la dificultad el amor de Dios. Como decía justamente el salmista, el rey David. Y ya les dije la vez pasada. Salmos 4 para que busquen después. Y en mis angustias me insiste en sanchar. Dice el Señor. En las pruebas fue donde Dios le hizo crecer a David. Sí, el diablo manda situaciones en tu vida para destrozar. Primero que nada tu espíritu y tu confianza. Y tu paz y tu esperanza. Pero Dios dice no es ahí donde yo voy a usar eso. Para hacerte crecer, para hacerte ensanchar, para demostrar quién soy yo y que vos puedas llevar luz mañana a otros. No tengas miedo a las pruebas. Y si tenés, orá. Cuando yo tengo miedo a las pruebas porque lo tengo también. Cómo no, soy humano. Mi naturaleza caída cada rato compite contra mi espíritu. Oro, pido a la gente que ore por mí. Leo su palabra. Lloro en la presencia de Dios. Le digo Señor, ayúdame. No tengo que temer. Pero viene ese temor. Yo sé que estás en control. Y ahí empieza a llenarme de su paz. Y en las pruebas me doy cuenta que Dios hace que cuando las pruebas terminen, mi fe ya no es la misma. Ya crece. Ya crece. Y tu fe aproveche cada prueba. Para anclar su esperanza en Dios. Y crecer. Y crecer. Otro principio. Jesús provee dirección a tu vida. En toda tempestad y en cada tormenta los barcos son sacudidos de un lado a otro. Algunos marineros se apresuran en la tormenta y avientan el ancla para evitar que el viento fuerte arrase el barco. En la dirección incorrecta, lógicamente. Permaneciendo así en un lugar seguro. Es como la jerga futbolística que dice... Cuando vos estás desesperado, así los directores técnicos te dicen, para la pelota. O sea, para la pelota. Levanta tu cabeza. Mira a quien no vaya a ser potararano. O sea, no vaya a ser loco. No vaya a agarrar y tirar la pelota por donde tenga que tirarse nomás. Tranquilo. Cuando el mar está turbulento y eso. Y se dan cuenta. Hay veces que no tenés que avanzar necesariamente. Hay gente que está, por ejemplo, hoy pasando una tormenta en los hospitales y dicen, no, pero vos tenés que ir a hacer esto. Espera un poco. Enfócate en esto. Oye, esta es tu lucha. Tranquilo. Paz. Quince días. Paz. Esta sea tu lucha. Susprende todo lo que puedas de tu agenda. Así podés evitar y hacerlo. Y enfócate en tu lucha. Hay veces que en el medio de la tormenta nosotros tenemos una salida, un puerto de salida y un puerto de llegada. Pero en medio de la tormenta, en medio del mar, hay veces que no podemos avanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Paramos. Hasta que la tormenta baje. ¿Tiramos qué? Nuestra ancla. Esos portaaviones que ustedes ven que alzan aviones de guerra. ¿Eso ustedes piensan que esos grandes portaaviones no tienen ancla? ¿Ustedes piensan que muchas veces avanza, a no ser que tenga que avanzar? Si no tienen necesidad de avanzar, ahora es momento de parar. ¡Páramo! Paz. ¿Contra quién estás jugando carrera? Tranquilo. Tira tu ancla ahora. Refugiate en Dios. Y Él ahí te va a dar dirección. Ahí van a pensar. Tranquilo. Otro principio. Jesús provee estabilidad a tu vida. Anclar tu vida en Jesús da estabilidad. La estabilidad da descanso a tu alma, que es lo que nos aflige. La gente me dice, pastor, ¿orá por mí? Tengo COVID. Primero que nada, paz. Tranquilo. Segundo, vamos a orar por vos. Y tercero, para lo que necesites me avisas. Pero lo mejor que puedes hacer es tranquilízate. Ten empate y anda a tomar sol, le digo. Reparante, si le estoy diciendo también tomar vitamina D, ¿verdad? Pero bueno. Tranquilo. Que este retiro obligatorio espiritual en tu vida aproveches. No vaya a ser maratón de serie. Lee tu vida, lee tu Biblia. Agarra tu celular luego y apaga. Solamente atender llamada. No vaya a que vea la noticia ni la estadística. Paz. Paz. Que tu experiencia estén en Dios. Tranquilo. La estabilidad da descanso a tu alma. Vivimos en una gran incertidumbre como humanidad. No sabemos a dónde vamos a tirar. Es que hemos sido lanzados a nadar en lo profundo de lo que no conocemos. Esto no conocemos, hermano. Nadie sabe. Y como si no hay problema ya te dan agenda de próximas pandemias dentro de ocho años. Y puede ser cierto, puede ser no. Pero a mí no me importa porque mi ancla es el Señor. Yo estoy seguro en Él. Yo les hablé el año pasado. El año pasado iba a ser el año que más cantidad de viajes iba a tener. Uno solo dice. Vamos a recuperar todo en el 2020. ¿Cuál era tu agenda, Adolfo? Y acá está el Señor. Bueno, gracias. Bueno, pero eso hace Dios porque yo soy suciero. No, hermano. Trump, cualquiera, presidente. ¿Cuál es tu agenda que está? Van a hacer lo que yo quiero. ¿Dónde estaba Dios en esta pandemia? Y haciendo lo que quiere. Él es Dios. Él es Dios. Pero tranquilo. ¿Vos sabés que cuando yo le dije a mi esposa? Mira, todo lo que teníamos este año, todos los proyectos y eso, prácticamente se desmorona. Pero vos sabés, le dije a mi esposa, por ahí está ella. No me va a dejar mentir a ella. Tengo paz, Leish. Tengo paz. ¿En serio tengo paz? Dios tiene el control. ¿En serio Dios tiene el control? Pero descansar en Dios significa ser incauto. No. Descansar en Dios significa ser prudente. El sabio y el prudente ven el peligro y se apartan, dice. Salmos, es proverbios. Palabra de Dios. Confío en Dios, pero me cuido también yo. Entonces ahí puedo ser coherente. Y decirle a Dios, Señor, yo hice mi parte. Lo que ya no tengo yo acceso, queda a tu cargo. Pero así, hermanos, nuestra barca va cruzando por mareas muy altas, por tormentas muy fuertes. Pero recuerden siempre esto, Salmos 34, 19. Nunca te olvides de algo que está pasando por tormentas complicadas en tu vida. Salmos 34, 19 dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Muchas pueden ser tus aflicciones, pero el Señor te dice de todas yo te voy a librar. Busquen después si quieren, Salmos 34, 19. Vamos a seguir enfrentando tormentas de todo tipo en la vida. Tormentas financieras, tormentas de la enfermedad, tormentas de tentaciones, tormentas emocionales, entre otras cosas más que ustedes sabrán. Pero hay esperanza. Tenemos como firme y segura ancla del alma nuestra esperanza en Cristo Jesús. Él tiene el control. Le estaba comentando hace rato de Jeremías. Jeremías 29, 11. Nunca te olvides de esta promesa. Jeremías fue una persona que sufrió muchísimo. Pero miren cómo escribía Jeremías. En Jeremías 33, por ejemplo, está el número telefónico de Dios. ¿Ustedes saben eso? Cualquier cosa, llámenle. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. O sea, Dios está a un clamor tuyo, hermano. Pero miren lo que dice Jeremías 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La reina lea 60 y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios es bueno. Dios nos ama. Dios nos bendice. Y para terminar, y vamos a adorar un rato, por eso quiero terminar un poquito antes. Atrévete a tener esperanza a pesar de las circunstancias tan difíciles que vivimos o viviremos. Justamente le estaba contando el profeta Jeremías. El profeta Llorón se le decía. Se le conoce. Sufrió muchísimo, hermanos. Inclusive fue tildado hasta de traicionero por su pueblo, por solamente decir la palabra de Dios. Y el castigo que Dios iba a traer sobre el pueblo por ser desobediente. Fue tildado de traicionero. Y él sufrió mucho. Y después de tanto sufrir, de tanta sección, encarcelado. Impresionante. Lea la vida. Es muy parecida a la de Job. Él se anima a hacer algo acá que yo le animo a ustedes. Después de haber pasado tanto dolor y decepción, escribió esto que está en Lamentaciones 3, 21 al 24. Y con estos versículos vamos a leer. Vamos a terminar. Lamentaciones 3, 21 al 24 dice. Escúcheme bien, hermano. No obstante, dice. Aún me atrevo a tener esperanza. A pesar de todo lo que estoy viviendo, me atrevo a tener esperanza. Cuando recuerdo lo siguiente, dice el profeta. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. A pesar del dolor, Jeremia dice. Yo sé que Él es fiel. Que Él es bueno. Que su misericordias son para siempre. Que su gracia es conmigo. Yo confío en el Señor. A pesar de mi lucha. No es sin mi lucha. A pesar de ellas. Yo confío. Yo quiero decirte ahora, si estás mal, si estás triste, estás en una circunstancia difícil. Atrévete a esperar. Tira tu ancla de la esperanza. Es duro. Nadie dice que no. Nosotros lo vivimos. Nosotros lo sabemos. En carne propia y a través de otros también. Pero yo te digo. Atrévete a tener esperanza. Que no te roben lo único que te va a mantener firme en medio de esta tormenta. Esta tormenta no va a ser corta ni va a ser sencilla. Pero si te anclas, Dios va a mantener tu vida estable. A pesar de los vientos y la lluvia. Yo quiero ahora orar. Quiero que nos tomemos dos, tres minutos mientras Nico adora. Agaches tu cabeza y ore a Dios. Ahí donde está que Dios te ministre. Descargate en su presencia. Llorá si tenés que llorar ahí. Cargate en su presencia. Que Dios te llene de esperanza. De gozo. Orá por las personas que están pasando momentos difíciles. Orar por los demás nos ayuda a nosotros también a ser fortalecidos. Este es un momento donde vos puedas orarle a Dios. Orarle a Dios mientras adoramos. Después vamos a orar para despedirnos. Alzo mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene. Mi socorro viene de ti. Mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti. Mi esperanza está puesta solo en ti. Señor Grupo y Jesús. Mi amor. Mi amor. Mi amado Jesús. Alzo mis ojos ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Jesús Si quiere adorar puede ponerte de pie Vamos a orar un rato antes de despedirnos en oración Si estás orando ahí y Dios te está ministrando Tranquilo no hay problema Estás en el mejor lugar Quedate ahí Orá Y adoramos Adoramos y oramos porque cuando adoramos el adorado baja dice el Señor y cuando él baja No falta nada Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Desde hoy y para siempre Mi esperanza está en Dios Hasta el final Amén Amén Nunca te olvides Nuestra esperanza está en Dios Hasta el final Pase lo que pase Que Dios sea tu esperanza Amén Que Él sea tu ancla Y vamos a orar ahora Vayan con alegría Oren por la gente Póngase a su disposición Esto es una guerra Y en la guerra tenemos que estar unidos Unidos Pero sabiendo que Dios tiene la victoria en sus manos Amén Vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Bendigo a tu pueblo Señor Que se vayan en paz Guárdalos Señor Señor de todo Señor Señor que sean de bendición Provéeles de tal manera A que sobre y a hunde Padre Santo Y puedan ser de bendición a otros Que no tienen Señor Lo que ellos tienen Padre Santo Una esperanza de vida eterna En ti Señor En el nombre de Jesús Oramos por los enfermos Oramos por la familia Oramos por la familia enlutada Señor Para que tú lleves consuelo Que tu Espíritu Santo El gran Consolador Lleve Lleve Señor Pase en sus corazones Y te agradecemos Señor Y estamos alegres Gozosos Porque sabemos que tu misericordia Es nueva cada día Y con tu ayuda Nos vamos a atrever A tener esperanza Siempre Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que vayan en paz hermanos Dios les bendiga Amén 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 Amén